A ver, a ver, a ver, para el ritmo, para el mismo momento. Pues para ganar. Para esto. Y te quiero dar pa' Y te quiero dar pa' Dame ritmo Vamos a bailar Una abusadora que le va 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 Ya me dura Ya me dura Estamos haciendo Vamos a ver Toma, 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 toma. Pa' la ritmo, pa' la ritmo. Dale con, dale con, dale con la Correa. Dale con, dale con, dale con la Correa. Dale con, dale con, dale con la Correa. Dale con, dale con la Correa. Dale con, dale con, dale con la Correa. Con mi Producera. Dale con, dale con, dale con, dale con, dale con. Dale con, dale con, dale con. Dale con, dale con, dale con, dale con. Dale con, dale con, dale con.